Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. La familia real británica encara momentos turbulentos en materia de salud, con recientes noticias detallando problemas médicos que afectan a sus miembros más destacados. Además del rey Carlos III, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer, se suma la cirugía abdominal de la princesa de Gales, Kate Middleton. Este hecho ha generado inquietud y cuestionamientos sobre su estado de salud, especialmente debido al hermetismo que ha rodeado el tema por parte de la Casa Real. Volviendo al tema de Kate Middleton, es importante recordar que el Palacio de Kensington ha difundido comunicados muy breves y escuetos, respecto a la salud de la princesa de Gales. El primer comunicado anunció el éxito de la cirugía y su hospitalización por aproximadamente dos semanas, mientras que el segundo indicó que Middleton había sido dada de alta y había regresado a su residencia en Windsor, donde continuará su proceso de recuperación. Posteriormente, se informó que se había trasladado a Sandringham junto a Guillermo y sus tres hijos. Situación que coincide con la recuperación de Carlos III en el mismo lugar. Hiperémesis gravídica, es la enfermedad que se ha silenciado de la princesa de Gales. Más allá de esta reciente cirugía, resulta relevante destacar que Kate Middleton, ha enfrentado hospitalizaciones relacionadas con su sistema digestivo en el pasado, aunque con motivos diferentes. Y es que, en cada uno de sus tres embarazos, la princesa se vio afectada por hiperémesis gravídica, un trastorno que provoca náuseas y vómitos persistentes más allá del primer trimestre de gestación. En situaciones extremas, estas náuseas y vómitos pueden ser tan debilitantes que la futura madre, puede experimentar más de 30 episodios de vómitos al día. El mayor riesgo asociado con esta condición es la deshidratación, la pérdida de peso y la cetosis. Un estado metabólico donde el cuerpo utiliza las grasas como fuente principal de energía en lugar de los carbohidratos. Aunque poco común, este trastorno puede ser severo y requerir hospitalización para asegurar la rehidratación. Y la nutrición adecuada de la madre. A lo largo de sus embarazos, Middleton ha requerido múltiples hospitalizaciones debido a la pérdida de tolerancia a los alimentos, y la necesidad de suero intravenoso para combatir la deshidratación y mantener su salud en equilibrio. Más allá de su batalla con la hiperémesis gravídica, el historial de salud de Kate Middleton revela una lucha constante contra diversos problemas médicos. Desde su infancia, la princesa ha enfrentado complicaciones de salud que han requerido hospitalizaciones y tratamientos especializados. A pesar de su imagen pública como una mujer fuerte y enérgica, Middleton ha demostrado ser vulnerable a enfermedades que han afectado su capacidad para llevar una vida normal. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.